Tweet mayor que, mayor que un incendio del mercado al aire libre de Kenia causa 15 muertos y 70 heridos nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Cometario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que un incendio del mercado al aire libre de Kenia causa 15 muertos y 70 heridos. El incendio de uno de los mayores mercados al aire libre de Kenia provocó hoy la muerte de 15 personas y causó heridas a otras 70, según informaron los servicios de emergencia. El fuego, cuya causa de momento se desconoce, se declaró de madrugada en Jicomba, un mercado informal que reúne a miles de vendedores en un barrio del este de Nairobi. E.A., el servicio de ambulancia Santión Sambulans indicó que 70 personas, la mayoría vendedores, fueron trasladados al Hospital Keniata y otros centros médicos de la ciudad. Esta mañana hemos recibido 70 pacientes, de los que 5 llegaron muertos, confirmó el director interino del Hospital Keniata, Thomas Muti, al precisar que entre los afectados hay 17 niños y 5 pacientes en cuidados intensivos. Los bomberos lograron contener el fuego, que causó un amplio daño en el mercado. Hay mucho humo y la mayoría de las personas fallecidas se han debido ahogar con el humo. Además, el fuerte viento ha ayudado a que esto suceda, declaró el comisario de policía regional William Tupo a los periodistas. Lea más, la policía desalojó 17 edificios de alrededor, debido a los gases y al humo, que seguían presentes en la zona por la mañana. El incendio provocó también numerosos daños materiales, al arrasar puestos de madera y fardos de ropa de segunda mano y extenderse a edificios de la zona, acordonada por la policía para investigar el suceso. El presidente de Kenia, O'Huru Keniata, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y una pronta recuperación a los heridos, a la vez que ordenó la investigación de las causas del fuego. Esta mañana nos hemos despertado con la terrible noticia de un incendio en Jicomba. Desde entonces, la tragedia se ha profundizado, kenianos han perdido a seres queridos, muchas víctimas, entre ellas algunas niños, siguen en situación crítica en el hospital, expresó el presidente en un comunicado. También, el líder de la oposición, Raila Odinga, también envió sus sinceras condolencias a aquellos que han perdido amigos y familia en la tragedia de Jicomba, y deseó una rápida recuperación a los que están en el hospital. El mercado de Jicomba, muy popular entre los compradores de ropa de segunda mano, ha sufrido varios incendios desde 2015, hasta el punto que muchos en Nairobi ya se refieren estos sucesos como, el fuego anual del mercado de Jicomba. El pasado octubre, otro fuego arrasó el mercado y provocó cuantiosos desperfectos materiales por lo que el presidente Kenyatta ordenó una investigación de cuya evolución o resultados no ha informado el gobierno. Las autoridades indicaron entonces que ese incendio podía haber sido intencionado. Además, el diputado Yusuf Hassan, representante en el parlamento de la circunscripción que incluye el mercado, afirmó hoy que los incendios son un intento para expulsar a los comerciantes de esa zona. Creo que esto no es puramente accidental, tenemos demasiados incendios aquí, hay gente responsable de eso y debemos averiguar quiénes son y castigarlos, declaró Hassan a los periodistas, por su... Aparte, el senador de Nairobi Sakaya Johnson aseguró que el mercado se reconstruirá y definió el siniestro como una situación muy triste que no puede convertirse en una cosa normal.